Capacitan al personal de vialidad para implementar el alcoholímetro. Este tiene como objetivo evitar accidentes, muertes, lesiones y discapacidades relacionados con conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración que encabeza el alcalde Marcos Flores Morales llevó a cabo esta capacitación denominada factores de riesgo y protocolos para la implementación del alcoholímetro. Platicamos con Roberto Garrido Pérez, director de esta dependencia. Se tuvo la presencia de todos los elementos que integran la Dirección de Seguridad Vial del Tránsito Municipal, así como elementos de la Dirección de Seguridad Pública, que en su momento son los que van a participar igual en estos operativos. Esta capacitación fue impartida por el instructor del Sistema de Urgencias Médicas, el cual nos explicó cuáles son los protocolos que se deben de utilizar para el manejo del equipo y en su momento cómo debe de aplicarse en la ciudadanía. Ahorita seguimos en el trámite, ya se tienen todos los requisitos cumplidos, únicamente estamos a espera de que se firme el convenio ya con la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento para que se nos haga entrega ya del equipo correspondiente y de esta manera ya iniciar con la aplicación. Cabe hacer mención que estos dispositivos van enfocados a la prevención de accidentes, o sea, en función de accidentes viales, principalmente por personas que conducen bajo el influjo del alcohol. En esta misma capacitación también se hizo hincapié mucho de los factores de riesgo que en su momento pueden intervenir en un accidente, el mismo de no respetar el límite de velocidad, el utilizar el cinturón de seguridad, el utilizar la silla de porteinfante para menores de edad, el no utilizar distractores al momento de conducir, el ceder el paso al peatón o dónde tienen que cruzar. Este tipo de factores son los que nosotros vamos a estar informando también a la ciudadanía y lo principal, el objetivo de la instalación de los puntos de alcoholimetría es para la prevención de accidentes, evitar que en su momento podamos tener alguna víctima o algunos daños materiales considerables, pero principalmente lesiones en las personas. El instructor Pablo Gustavo González Vega enfatizó que este protocolo es un modelo de intervención que tiene como objetivo evitar accidentes relacionados con el alcohol. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.